El área de salud de Cotobrus busca que los indígenas Novebuglé sientan que la sede de Leváis del territorio indígena de la casona sea suyo y despierte el sentido de pertenencia de la infraestructura. Colores vivos, decoración atractiva, dibujos propios de la cultura y hasta gabachas para el personal que resalten la cultura navere, resaltan en el establecimiento de salud que se ubica a unos 20 kilómetros de la ciudad de Zambito de Cotobrus. El proyecto de remozamiento está a cargo de la doctora Adriana Cortés, pero es una iniciativa del Comité de Salud de Leváis del territorio indígena de la casona. Cuenta con el apoyo del doctor William Sainz, director del área de salud de Cotobrus, y cada pincelada tiene las fuerzas del personal de salud. La inversión en pintura es compartida entre el área de salud y los funcionarios de Leváis, y aunque los trabajos no terminan, la sensación de empoderamiento se hace sentir y los trazos continúan. La población adscrita a la sede de Leváis del territorio indígena de la casona es de 3.300 personas. Cuenta con nueve módulos que asemejan la vivienda propia de la cultura nave buglé, y trabajan nueve funcionarios de la caja costarricense de seguro social. Cuenta con nueve módulos que asemejan la vivienda propia de salud de Cotobrus.